A pesar que las lluvias han sido copiosas, los campesinos se han visto imposibilitados de sembrar, puesto que viven atemorizados por la represión y por tanto han tenido que exiliarse dejando las tierras en abandono, dijo el líder campesino Octavio Ortega. Sí, tenemos dos casos principalmente. Los campesinos de Esquipula que no les han permitido poder sembrar sus tierras, ¿verdad? Están en época de lluvia y no han podido, entonces ellos están sintiendo la represión. Hace poco llegaron nuevamente contingentes de la policía y rodearon a la comunidad de Esquipula. Tenemos reportes de Víctor Díaz en la zona canalera de San Miguelito, el Tule, en la Guinea, donde producto de la lluvia los caminos totalmente se han desmejorado y no han podido penetrar realmente. Lo otro es que también la persecución de la policía sandinista no permite, ¿verdad? Las reuniones de manera formal, libremente, como está establecido en la constitución política de Nicaragua. Por un lado, tenemos un invierno que ha estado bastante bien, pero que no ha podido ser aprovechado por nuestros hermanos campesinos, principalmente porque no hay financiamiento para la agricultura, ¿verdad? En segundo lugar, los caminos malos y en tercer lugar, la represión que estos están sufriendo en el campo. Así que es una situación bien difícil. Se espera, ¿verdad? Que la producción no sea ni cosa parecida a la del año pasado. Y esto va a incidir grandemente en el aumento de los precios de los productos de la canasta básica. Octavio Ortega a la vez dijo que esta situación en el campo afectará grandemente la seguridad alimentaria. Claro que sí. Es un riesgo enorme. Y recordemos, pues, que la mayoría de nuestros hermanos campesinos han sido, están exiliados producto de la represión. Hay grandes cantidades de tierra, me decía Víctor Díaz, ahora en la mañana, que no han sido cultivadas principalmente porque los dueños de esas propiedades se sienten amenazados y no pueden regresar a Nicaragua a producir normalmente sus propiedades. Así que estamos en una situación difícil, pues, no solo para el campo, sino que también para la ciudad, porque va a haber un aumento de precio enorme en todos los productos. Y aumentado esto, a las sanciones, a los principales, por llamarlo así, este, de la cúpula orteguista, ellos van a aumentar, y es lo que han estado haciendo, aumentando la represalia. Para Noticias 12, Castalia Zapata.